Hola chicos, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase de ayer. Los dejo con Vladimir. Ya. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Listo, vamos a empezar ya con la clase. Espero que hayan repasado algo lo de ayer. Y el día de hoy vamos a repasar las preguntas de cómo pronunciar las preguntas. Ayer es como que respondimos. Sí, el día de hoy vamos a formular las preguntas. Entonces ahora le voy a compartir pantalla rápidísimo. Estas son las preguntas chicos. Primero les voy a leer y ustedes, con la ayuda de ustedes, me van diciendo qué significa. Sí, son algunas palabras que ya los hemos visto. Imachutitangui. Uh, veces lo hemos repetido. ¿Quién me puede decir qué significa Imachutitangui? ¿Alguien? ¿Imachutitangui? Yo, ah no, sé. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Es Imachutitangui. ¿Cuál es tu nombre? A ver, este está aquí también. Masnahuatatacharingui. ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu edad? Sí, ¿cuántos años tienes o cuál es tu edad? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Que no se olviden del acento también decirlo. Imachutitangui. Magnawatatacharingui. Esta es nueva, esta es nueva, chicos. Aquí hay un, este verbo, no sé si ya les dije. Está conjugado. Maybikausangi. Este, antes de entrar a esto. Bueno, sí. ¿Quién me puede decir qué significa Maybikausangi? ¿Qué significa Maybikausangi? Maybikausangi, este es nuevo, no les había dicho. Esta es una nueva pregunta. Maybikausangi significa en dónde vives. En eso de preguntas, en las palabras de preguntas, les había mencionado que hay el pi, ¿verdad? El pi significa quién. Pero cuando yo le añado al final de un verbo, no, no, de una palabra, sí, ahí, como por ejemplo, de wasi, de una palabra, yo le aumento el pi, pero se pronuncia vi. Wasi, wasibi. Y el otro, el que estamos haciendo ahorita, maybi, 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 wasibi, ¿qué significa wasibi? Si yo dije que maybi, wasibi, wasibi, ¿qué significará? En esta parte de aquí, cuando le añado algo, al final el pi, va a significar en. y se pronuncia con la B entonces yo para responderle a este de aquí en donde vives voy a hacerle un ejemplo esta es la respuesta pongamos Ambat Ambat Tobi Kau Sani y aquí si lo utilizo ¿qué significará Nuka Ambat Tobi Kau Sani yo vivo en Ambat yo vivo en Ambat ex entonces el el pi el que lo aumento es para decir en dentro de algo otro ejemplo a ver si pongo mucha atención ya Kan Nuka Umabi Kau Sani Kan Nuka Umabi Kau Sani o Umabi Kan Nuka Uma le aumento y Kau Kan Kan Kau este sería tú vives en mi cabeza como cuando quieres conquistar el Kan Nuka Mabi Kau Sani entonces dentro del Uma le aumenta el pi entonces ahí quiere decir en mi cabeza sí entonces la respuesta sería de dónde vives también es como parecido el de dónde de dónde vienes entonces yo digo Nuka U Yo U U U eso se dice así Puyukpi Nuka Puyukpi Pausani Soy de Guayaquil Puyukpi Causani pueden pronunciarlo con B hay mucha gente que lo pronuncia con B u otra que lo pronuncia con la PYM Nuka Guayaquil P Causani sí entonces ahí está un ejemplo de respuesta vamos a ponerle con rojo esto lo de Kichwa listo vamos a repasarlo el primero Imashutitangui el segundo Mazna Watata Charingi el tercero Maybika Usangi el cuarto Maymanda Shamungi es lo mismo es lo mismo que el anterior que el que el tercero sino que la respuesta es diferente en esta ustedes ya lo ya lo repasaron en esta la respuesta es con PYMISMO aquí es con Manta las ciudades le aumentan el Manta y le aumenta el el de si es el yo ya saben como es el de Shamuna Shamuni y el último Imata Mikunki se dice Mikunki porque es como se le aumenta esta doble B porque es como que hay dos dos Bs ahí Mikunki Mikunki Imata Mikunki y se lo pronuncia Imata Mikunki y se lo pronuncia Imata Mikunki Imata Mikunki entonces con la ayuda de ustedes me van a ver Imashutitangi este si ya lo saben como responder Nyukashutiman Vladimir Malaber Mazna Watata Charingi también ya lo saben Nyuka Ishkaichunga Pichika Watata Charini eso es lo que repasamos ayer Maibikausangi este es el nuevo ejemplo que ya les puse Nyuka Kuyukpikausani pero hoy en día Nyuka Guayaquilpikausani yo vivo en Guayaquil Maimanda Maimanda Shamungi Nyuka Kuyukmanda Shamuni o Nyuka Lojamanda Shamuni Nyuka Ambatomanda Shamuni Imata Mikunki no sé qué comiste hoy día pero es lo que imaginémonos que estamos comiendo ahorita yo te pregunto algo que estás comiendo y aquí están si revisan el pdf el powerpoint perdón están las palabras de algunos animales no sé si estás comiendo cerdo o arroz entonces aquí yo le diría Imata Mikungi Nyuka Guagrata Mikuni Mikuni Nyuka Guagrata Mikuni yo estoy comiendo bac o Nyuka Ataliata Mikuni yo estoy comiendo pollo o gallina ¿listo? entonces ahorita ¿cuántos estamos? a ver ¿cuántos estamos? uno dos tres cuatro tomen fotito ahí si pueden ¿ya? porque ahorita voy a salir de esto a ver está medio raro aquí no puedo no puedo ver cuántos están pero bueno ah no sí están ocho siete están disparejos a ver Dalila vas a ir con Joer sí con Joer eh Alessio vas a ir con Leslie Leslie Cruz eh Sebastián Cueva vas a ir con Gabriel Delgado y Estefano vas a ir conmigo ¿listo? y ahora una persona una persona va a hacer las preguntas y la otra persona va a responder luego nos cambiamos los roles ¿listo? les voy a dar diez minutos para que vayan completando eh para que vayan completando lo que van a decir sus respuestas ¿sí? para que vayan diciendo qué respuesta van a decir entonces yo voy a seguir escribiendo aquí las respuestas para que se vayan guiando ya ¿listo? eh diez minutos voy a ponerle respuesta rapidísimo y quiero mostrarles una canción también donde están algunas palabras que ustedes ya eh ya lo han ido aprendiendo ¿ya? es igual amazónico también Imashuti Tanguy ¿cuál es tu nombre? y yo respondería ¿cuál es tu nombre? no 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 Gracias. 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 Muy bien. ¿Quién va a hacer la pregunta? O mejor dicho, cuando quieran, empiecen más. Puedo preguntar en esta ronda y de ahí respondo en la otra. ¿Verdad? Así. Sí, solo una apuesta al primero y luego ya le vamos a cambiar. Ya, ok. ¿Quién va a hacer la pregunta? ¿Quién va a hacer la pregunta? Mira, ahí están algunos animales. ¿Pueden ser un gato? En los chifas Chupiscuta Chupcuchita Sarugata Matamikungi El cerdo creo que Cuchi Chupcuchita Dime ¿Cómo le haría En esa? ¿Cómo le respondería? Ñuca Cuchita ¿Qué es el cuchi? Sí ¿El cerdo? Sí, cuchi ¿Y cómo se conjugaba el comer? ¿Mikuna El yo Cuando digo estoy comiendo Mikuni O sea Ñuca Cuchita Mikuni Es Ahí Ñuca Cuchita Mikuni Muy bien Ok Bravo Ahora Luego ya te toca a ti Sí Luego ya vamos a hacer otra Ya Ahora Leslie ¿Con quién eras Leslie? Conmigo Muy bien chicos Decíanse nomás Quién puede Hacer la pregunta Y quién Quiere Hacer La respuesta Alessio Que diga las preguntas Esta vez Ya Y Leslie Vas Ya Ya ¿Cómo se dice? Maimant Causani Causani Maimanta Chamonki No respondí ¿De dónde vienes? Dice Ñuca Oyequil Manda Chamonki Sí Bien Sigue nomás Imata Mikunki Ñuca Guagra Guagra Mikuni Agua Guagrata Mikuni Sí Eso Muy bien Leslie Bien Alesio Sí Estuvo bien La pronunciación Sebastián Cueva ¿Cuál es tu pareja Sebastián? Yo Gabriel Gabriel va a decir Las preguntas Y Sebastián Las va a responder Esta vez ¿Listo? Ima Chutitangui Mika Chutimán Sebastián Mazna Watatacharingi Mika Issei Tunga Mika Watatacharingi May Vi Causangi Mika Tobi Causangi Maimanda Chamoni Mika Chutomanda Chamoni Imata Mikongi Mika Sejuangitin Muy bien Le quité la W Para que no se estén Confundiendo Ya Así se le Se escribe así O también así Sí Pero mejor Como ustedes ya Ya lo entienden Entonces solo así Muy bien Sebastián Te escuché un poquito Nomás Creo que vienes de Y tomando Chamon ¿Verdad? Correcto Ya muy bien Siguiente Ya todos pasaban Pero verdad Me toca a mí Con Estefano Estefano ¿Quieres decir Las preguntas O te los digo yo? Las respuestas ¿Quieres decir Las respuestas? Ok Ima Chutitangui Nuka Chutimán Estefano Lor Mata Watatachi Nuka Charinish Kai Chunga Ganchi May Bikau Sangi Nuka Wayakil Bikau Sangi May Manda Shamungi Wayakil Yaktamanda 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 Shamuni Bien Yaktamanda Le Auntas Yaktamanda Imatamikungi Kunampunya Nuka Kuchita Tayata Mikuni Kuchita O Kuchi 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 Yaktayata Ajá Sí Mikuni Sí está bien Estás comiendo Dos cosas Listo En esta parte Voy a aumentar Un poquito Más No Luego Lo aumentamos Segunda vuelta Dalila Ahora con tu pareja Van a ser al contrario El que El que Dijo la respuesta Ahora va a ser la pregunta ¿Listo? Cuando quiera Yo Llego Llego la pregunta Ima Xutitanki Nuka Xutiman Galila Mazna Watatacharinki Nuka Ishkaishunga Ishkaishunga Shuk Watatachari Maipi Kausangi Nuka Guayaquil Pikausani Maimanta Shamungi Nuka Guayaquil Manda Shamoni Imata Mikunki Mikunki Mikungi Shamungi Mikungi Kausangi Se pronuncia Como que Con una G De gato Chayuwata Mikunki Chayuwata Muy bien Muy bien Los dos chicos Al último Nomás Mikungi Se pronuncia Con Con la G De gato ¿Se acuerdan? Mikungi Shamungi Kausangi Charingi Charingi Tangi La K Del último ¿Listo? Muy bien Dalila Muy bien Jode Joé Leslie Cruz Llega Recién veo ¿Qué significa? I really feel Who bro Stefano Bueno Bueno Luego me dices Sigan Sigan Leslie Su Nuka Iske Shunkershuk Watata Watata Charini Es My Pig Kausangi Nuka Wayakil Pikausani Mayimanda Shamungi Nuka Wayakil Manda Shamuni Y Mata Mikungi Yuka Sayuwata Mikuni Dos personas que están comiendo igual A ver Sebastián con Gabriel Ahora una persona dice la respuesta y otra la pregunta ¿Perdón? Y quería participar haciéndole las preguntas a Gabriel Gabriel ¿Te tocabas decir la respuesta de ahorita? Sí Vaya 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 A ver Mankanda Mata Noca Guaya Manda Bad Shamuni Mata 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 Muy bien chicos, súper fluido la pronunciación, igual de Gabriel, parece que sí está en un diálogo, una actuación ahí, imagínense que está en una entrevista de trabajo, pero ahí en Sarayaco, van a llegar a Sarayaco a trabajar y les preguntan todo eso, está súper bien chicos, muy bien, ¿alguien falta? Ah, no, yo falo. Y Matamikungi. Muñoz, Taliatamikuni. Eso. Muy bien, creo que tenemos a Francisco, Paco, ¿no? Paco, ¿estás activo? Hola Paco, ¿estás ahí? Paco, 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 Paco. Paco, sí, me lo di mi, recién me pude unir. Sí, creo que sí, es casi lo mismo de ayer, no sé si me puedas, vas a imaginarte que estás en una entrevista, ¿ya? Te voy a entrevistar en Kichwa, con las preguntas que están en la pantalla, y tú me vas a responder, si no entiendo de alguna palabra, porque hay uno que está nuevo ahí, una pregunta. Si no entiendes, me avisas más, ¿ya? Ok. Creo que sí puede, creo que sí tiene un poco de conocimiento, entonces tal vez si lo entiendas, igual con todo me viste. ¿Y más su ti tangi? ¿Nyuka su ti man Francisco Salto? ¿Más na watata charingi? ¿Nyuka ishka y chunga ishka watata charidi? ¿Mai vi kawisangi? ¿Quran, mai vi kawisangi? ¿Nyuka a soges mantami kawisani? El pi es como en Y el manta es como de Ok Yo vivo en azogues Y cuando yo digo Yo vengo de azogues Si yo le aumento el pi es en ¿Listo? Eso es lo que aumentamos el día de hoy ¿De dónde vienes? Sí, maimanda chamungu Sí, está bien también ¿Qué entienden cuando yo les digo chicos Imata Mikurangi Imata Mikurangi ¿En qué tiempo estará? Pasado Imata Mikurangi Pasado Imata Mikuni Presente Futuro Futuro El que dije ahorita es futuro Imata Mikurangi A ver, el otro Esas son preguntas en varios tiempos Ya, el que dije ahorita Maimanda Shamurangi ¿En qué será? Pasado En español, ¿cómo se refería? Si en presente era ¿De dónde vienes? ¿De dónde viniste? Vení Sí, ¿de dónde viniste? Maimanda Shamurangi Y si yo digo Maimanda Shamurangi ¿A dónde vas? No, Maimanda Shamurangi Acuérdense que Shamuna es de venir Maimanda Shamurangi Presente era Maimanda Shamurangi ¿De dónde vienes? Maimanda Shamurangi ¿De dónde viniste? Y el otro Maimanda Shamurangi Que sería ¿De dónde vas a venir? O sea Que vienes del Es futuro Maimanda Shamurangi ¿De dónde vas a venir? ¿Listo? Maimanda Shamurangi Maibikausangi ¿Qué significa ¿En dónde vives? Y si yo pongo Maibikausarangi ¿Es pasado? ¿Futuro? ¿O presente? Pasado sería ¿Dónde vivías? ¿Dónde viviste? ¿O dónde vivías? Eso, Dalila Y si yo digo Maibikausangarangi ¿Qué significa? Maibikausangarangi ¿Dónde vivirás? Exacto ¿O dónde vas a vivir? ¿Dónde vivirás? ¿O dónde vas a vivir? Eso Eeeh Charingi Aquí también puedo decirle lo mismo Masna Watata Charirangi ¿Cuántos años tuviste? Sí Masna Watata Charingarangi ¿Cuántos años vas a tener? Sí Eso Muy bien chicos ¿Se acuerdan lo que les dije El día de ayer? Voy a señalar partes de mi cuerpo Y ustedes Van a tratar de identificarlos Listo Muy bien Dalila ¿Cómo se llama esta parte de aquí? Shimi Muy bien Shimi Eh Joé ¿Cómo se llama Estos que tengo aquí? Con los que ves Ñaúi 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 Aumentábamos el Ñaúi 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 Era Ñaúi 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 Ojos Ñaúi 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 sería solo un ojo Pero tenemos Ñaúi 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 ¿Cómo se llama esto? Eso no la sé Empieza con la R No, no la tengo ¿Alguien que alce la mano? ¿Qué me puede decir? Rindri Rindri ¿Y si son? Enricona Es Francisco Paco ¿Cómo se llama este por donde respiro? Zinga Zinga, muy bien Estefano Todo esto Uma Uma Leslie ¿Cómo se llama esto? Maki ¿Y si hago así? Mazna Maki 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 ¿ izfazó o iz-kai? Maki Alessio Masna O iz-kai Aleker O ik-kai While O iz-kari O ätzk Aaa ¿Cuántas cabezas tenemos? ¿Cómo se llama Sebastián? Esta parte de aquí. Wixa. Wixa, bien. El huequito que está en la wixa. Pupo. ¿Cómo? Pupo. Pupo. El ombligo, sí, pupo, se le dice pupo. Sí, Stefano, no sé quién más, ¿no le dije? Esta parte de aquí. Yo, changa. Changa. ¿Y el pie? El pie. Chaki. Chaki, eso. Chaki. Muy bien, chicos. Ya creo que pasaron toditos. Silvia no está ahí. ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? Ya están entendiendo un poquito más, ¿verdad? ¿Quién me puede decir así como un reto del día de hoy? Del 1 al 10 sin parar. Los números del 1 al 10. Del 1 al 10. ¿Y eso qué? Yo lo quiero intentar. Ya. Sebastián. Jennifer, ¿verdad? Jennifer. Nani, Nani. ¿Puedes escribir tu nombre? Ok. Que no se escucha bien. Pero dale, dale. Perdón, ¿ahí se escucha mejor? Creo que sí. Ya. Illa, Shung, Iska, Shunga, Shusku, Iska, Shusta, Jansi, Kusak, Shusku, Tunga, Shusku. Ya, muy bien. ¿Quién puede seguir desde el 10? Desde el Shunga. ¿Quién se atreve, quién se atreve, ¿quién se atreve? Leslie, Leslie, vamos, Leslie. Ya. Chunga, 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 Shuk, Chunga Iskai, Chunga Chimsa, Chunga Chusku, Chunga Pichka, Chunga Sutta, Chunga Ganchis, Chunga Usak, Chunga Iskum, Iskai Chunga. Iskai Chunga, bien. Ya estamos en el 20, chicos. ¿Quién quiere seguir? Estamos en Iskai Chunga. Paco, vaya ahí, Paco. Chunga, Chunga, Chunga Iskai, Chunga Kimsa, Iskai Chunga Chusku, Iskai Chunga Pichka, Iskai Chunga Sutta, Iskai Chunga Kanchis, Iskai Chunga Pusak, Iskai Chunga Iskum y Kimsa Chunga. Kimsa Chunga, ya estamos en Kimsa Chunga, que es 30. Bien, ¿quién puede hacer desde el Kimsa Chunga? Gabriel, vaya ahí, Gabriel, vamos ahí, Gabriel, tú puedes. Kimsa Chunga, Kimsa Chunga Shuk, Kimsa Chunga Ishkai, Kimsa Chunga Kimsa Chunga Chusku, Kimsa Chunga Pichka, Kimsa Chunga Sukta, Kimcha Chunga Kanchis, Kimcha Chunga Pusak, Kimsa Chunga Iskum, Kimsa Chunga... No, sería Chusca chunga Chusco chunga Sí Bien, bien, si no que creo que cuando Repetimos full veces ya se nos traba la lengua Quimsa, quimsa, quimsa Muy bien, ya estamos en Chusco chunga Es 40 ¿Quién puede seguir? De 40 al 50 Vamos ahí, Dalila Ok, pero es que se me trae un poquito la lengua Sí, no, no pasa nada Ahí, despacito, tranquilo Ok Chus, chus, ay perdón Ya, ahora sí Chusco chunga Chus, chus Ay no Chuscu Chusco chunga A ver, empieza de nuevo Chus, chusco chunga Chusco chunga Chusco chunga Chusco chunga Quimsa Chungu Ay no Se me trae un poquito la lengua Chunga Ya, muy bien, Dalila lo intentó Sí, es A veces como que se nos traba la lengua A ver ¿Quién? ¿Leslie ya lo? Sí, Leslie empezó, ¿verdad? Sebastián también Sí, ahí ya Alesio Inténtalo, Alesio Con Chusco chunga Ya Sería Chusco chunga 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 No, pues ya sería Chusco chunga Eso, muy bien, Alesio Ahí lo reconoce Chusco chunga ¿Quién más tengo por acá? ¿Quién no ha pasado? ¿Joy pasó? ¿Estéfano? ¿Estéfano? Ah, ya te vi, Estéfano Vaya ahí, Estéfano Desde Pichca chunga Vaya ahí, Estéfano Pichca chunga Ya se corrió, Estéfano ¿Alguien más que no haya pasado? Eh, yo Ya, eso, muy bien Vaya ahí desde Pichca Pichca chunga Eh, Chuk Pichca chunga Isca Pichca chunga Quince Pichca chunga Chusco Pichca chunga Chukta Eh, Pichca chunga Canches Pichca chunga Pusac Pichca chuta Iscun Y sería Ya el sesenta, ¿no? Si es de Iscun, sí Chukta chunga Ok Puta chunga Eso, muy bien Creo que ya pasaron todos, ¿no? Sí, eso, muy bien chicos Eh, creo que sí Cada vez que va aumentando Los números Hasta el Treinta, cuarenta Sillas Como que se va aumentando No más la frase Eh, muy bien Ahora, antes de que ya estamos ya terminando Eh, quiero que vayamos conjugando Los verbos Sí, conjugando los verbos nomás En tiempo presente Pasado y futuro A corto plazo Sí, yo les voy a decir un verbo Y alguien Alguien ahí que se atreva Me dice Cómo sería Eh En Presente Sí, con los pronombres personales Que es Yo, tú, él, nosotros Ustedes, ellos Si alguien se olvida Otra persona también puede ayudarle El El verbo que vamos a hacer Ahorita Es Jatarina ¿Quién se acuerda que es Jatarina? Jatarina Levantarse Levantarse Listo Jatarina Vamos a hacer con Eh, a conjugar en tiempo presente ¿Cómo sería en tiempo presente? Yo Yo levanto Yuka Jatarini Yuka Jatarini Yo me levanto Eso Si digo Tú Tú te levantas Kan Jatarini Kan Jatarini Jatarini Sí, muy bien, Dalila Eh Si yo digo Él Se levanta Pai Jatarini Pai Jatarini Eso Si digo Nosotros Nos levantamos Eso Eso, Dalila Muy bien Y si digo Eh Ustedes se levantan Kanguna Jatarini Eso Kanguna Jatarini Jatarini Eh Si yo digo Ellos se levantan Khaiguna Jatarini Eso Muy bien Eh Ahora Él mismo En tiempo Pasado Yo me levanté Niuka Jatarini Jatarini Cerca Más o menos Jatarin Rani Eso Muy bien Niuka Jatarin Rani Yo me levanté Eh Tú Te levantaste Kan Kan Jatarin Rangi Kan Jatarin Rangi Eso Muy bien Eh Él se levantó Pai Jatarira Muy bien Paco Eh Nosotros Nos levantamos Niukanchi Jatarin Rangi Niukanchi Jatarin Rangi Eh Ustedes Se levantaron Khaiguna Jatarin Rangi Jatarin Rangi Eso Dalila Eh Ellos Se levantaron ¿Qué? Paikuna Jatarin Rangi Eso Muy bien Chicos Ahora En tiempo Futuro Yo me levantaré Niuka Jatarin Rangi Eso Eh Tú Te levantarás Can Jatarin Jatarin Garaung Eso Muy bien Eh Él se levantará Pai Jatarin Garao Pai Jatarin Garao Eh Nosotros Nos levantaremos Niukanchi Niukanchi Jatarin Garao Chi Niukanchi Jatarin Garao Chi Ahí en las protestas Donde dicen Eh Ustedes Se levantarán Kanguna Jatarin Garao Gichi Kanguna Jatarin Garao Gichi Eso Muy bien Ellos Como lo están Eh Entiendo Ahí Están guiando Con el cuaderno Escribiendo Eso se les Ayuda mucho Más fácil Ahí para que se ven Movilizando Muy bien Dalila Tienes 10 puntos Una estrellita A ver Eh Para terminar Vamos a intentar Con Con Un Verbo más Un verbo más A ver No quiero uno Fácil Espérenme Vamos a hacer Al contrario De Jatarina Ya Vamos a hacer Tiarina Si Jatarina Es levantarse Tiarina ¿Qué será? Sentarse Sentarse Exacto Voy a escribirlo aquí Tiarina Listo Ahí está Tiarina Sí Ese va a ser El regurito Vamos a empezar Con el presente Yo Me siento Ñuca Tiarina Ñuca Tiarini Eso Muy bien Si digo Tú Te sientas Tiarina 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 Si yo digo Él Se sienta Tiarina 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 Eh Ahí Tiarina Nosotros Nos sentamos Ñucanchi Tiarinchi Ñucanchi Tiarinchi Ustedes Se sientan Canguna Tiarin Tiarinquichik Canguna Tiarinquichik Eso Eh Ellos Se sientan Canguna Tiarinquichik 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 Sí Muy bien Eh Este es el presente Muy bien Diez en el presente Ahora vamos En el pasado Yo Me sentaré No, no Ese es futuro Perdón Eh Yo me senté Ñucatirani Ñucatirani Eso Tú Tú Te sentaste Eso A ver Más rápido Él se sentó Paitearira Paitearira Nosotros Nos sentamos Ñucatirani Tiarirani Tiarinquichik Ñucatirani Tiarinquichik Tiarinquichik Eso Ñucatirani Tiarinquichik Eh Ustedes Se sentaron Canguna Tiarinquichik Canguna Tiarinquichik Eso Muy bien Eh Ellos Se sentaron Paiguna Tiarinquichik Tiarinquichik Tiariranguna Bien Seguida Está embalado Quiere su estrella Eh Ahora En futuro Eh Yo Me sentaré Ñucatirani Tiarirani Ese es En En Pasado Ñucatirirán Garaun Ñucatirín Garaun Así sería Ñucatirín Garaun Tú te sentarás Tiarirán 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 Garaun Tiarirán Garaun Eso Dalila Él se Él se Sentará Pai Tiarirán Garaun Pai Tiarirán Garaun Es Eh Nosotros Nos sentaremos Ñucatirín Tiarirán Garaun Ñucatirín Tiarirán Garaun Chí Eso Eh Nosotros Estamos Verdad Ustedes Se sentarán Kanguna Kanguna Tiarirán Garaun Gichi Ellos Se sentarán Paikuna Tiarirán Garaun Guna Eso Muy bien Muy bien Chicos Lo hicieron Excelente El día De hoy Veo que La mayoría Ya tiene El acento Es Se equivocan Así Un 0.1 Cuando iniciaron Ahorita todo el mundo Ya veo más seguro ¿Se acuerdan Cuando yo les decía Díganlo más seguro Así como Mashuti tangi O Cualquier cosa Que vayan a decirlo Eh Díganlo con seguridad Y creo Veo que hasta ahorita Ya todo el mundo Lo dice esto Así Ya con presencia Entonces está súper bien Eso quiere decir Que ya tienen Eh Seguridad De que ya saben Kichos O sea Ya tienen conocimiento Y no están como que Con esa duda Será esto No será esto Así que Qué chévere chicos Me alegro mucho El día de mañana Vamos a seguir Practicando esto Para que Podamos seguir Eh Practicando más Nuestra pronunciación Que veo Uh El progreso En ustedes Gabriel Dalila Leslie Alesio Cada uno Se activa de repente Así de la nada Sebastián Eh No 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 Muy bien Muy bien chicos Nos vemos entonces El día de mañana Ya No se olviden de seguir Practicando Que Vamos a A ir interactuando Así que Las conjugaciones Vayan siendo mucho más rápidas Que el día de ahora No Más rápido Así Ah Listo chicos Callagama Entonces Ya Ashka Pagrachu Callagama Callagama Ashka Pagrachu Chao Chao Gracias chicos Chau